Importante, se dio un paso muy importante, hoy sabíamos que dependíamos de ganar aquí, entonces eso estaba claro de esta semana, de un rato para atrás, que teníamos que sumar los últimos seis puntos del torneo para poder tener una posibilidad de calificar, o se hizo el trabajo que entrenamos durante la semana, se ganó, sabíamos que teníamos enfrente un equipo difícil, como es a prisa siempre un equipo grande, siempre difícil, pero hoy creo que se hizo muy buen fútbol, ganamos y el objetivo se logró. ¿Esto lo hizo para lo que viene? No, lo que viene es un torneo aparte, nosotros vamos trabajando el día a día, y los partidos que tenemos por el frente siempre los preparamos de la mejor forma, avisar no hay ningún aviso, simplemente estamos adentro, estamos contentos del paso que vimos hoy, pero también no se ha ganado nada, ahora se viene la parte más linda del torneo. Bueno, vos que sos uno de los más experimentados del grupo, ¿qué podés decir que hay que modificar en relación a otros años, para que esta vez no se queden en el camino y puedan lograr el título? No hablamos, por lo general no hablamos de lo que pasó antes, es muy difícil, si uno se pone a analizar o a preparar,